Perdona. ¿Tendrá que enseñarme su carnet? ¿Se lo has pedido a esos? ¿Qué tomaréis? ¿Sabes hacer un bola de fuego? Licor de canela y tabasco. Eso es lo que voy a tomar. Tráeme uno de esos y una Coca-Cola para mi hermano. He estado observando a esas señoritas y están tomando cerveza barata. Me parece muy lamentable. Me gustaría invitarlas a unos chupitos de licor de whisky. ¿En serio? Pues claro, sí. ¿Quieres invitar a algo a sus novios? ¿Tengo cara de querer invitar a algo a sus novios? Sería de buena educación. Claro, muy bien, vale. Ponles de mi parte un Cosmopolitan. Mira, no sé qué pretendes, pero ¿no sería mejor una cerveza? No. Chupitos para las señoritas y Cosmopolitan para ellos. Quédate el cambio. De acuerdo. Oye, ¿eres rico? Conseguir dinero es fácil. No hace falta que se desplacen para que se despegue. La Coca-Cola y el bola de fuego. Ahora les llevo los chupitos y los Cosmopolitan. Gracias. ¿Quieres probarlo? Claro. ¡Joder! Es como tomar chiles. ¿Y a ti te gusta? Sí. ¿Cómo lo haces? Estoy acostumbrado. ¿Sabes qué? Te lo contaré a ti. Ya sabes lo que pasa. De parte de esa mesa. ¿Estás vacilando? Se han mosqueado. Sé. Gracias por la copa. No hay de qué. Pero no la quiero. Quédatela. Tal vez prefieras esto. ¡Oh, mierda! ¡Serás hijo de...! ¡Ah! 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 ¡Ah!